Yo viendo cuánto dinero me queda Después de un paraíso trabajo Saldo disponible Cero bandas No bandas No La seduce bro Que debo No bro Si no cae con esa No cae con nada bro Ahí mínimo Mínimo bro Ahí son cinco pajaritas Mínimo Mínimo Que demonio Hoy se fue Batman vigilando que Los fans de Beastars Isotopia No se acerquen al sol No 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 Perturbadora Perturbador Perturbador Yo fingiendo que no vi El dinero Cuando crezca Quiero ser como mami Yo estoy flipando ahora mismo Estimada señorita Mari Ángeles Quiero aclarar que no soy Ni nunca He sido bailarina En un club de stream Yo trabajo en Heroi Merlin Y la semana pasada Le conté a mi hija La cantidad de trabajo Que tuvimos Tras la última Nevada Le dije que vendimos Hasta la última pala Que teníamos En exposición Incluso cuando sacamos Alguna más Del almacén Algunos clientes Se pelearon Por coger algo Puta Que rico eh Su dibujo no me muestra Bailando En una barra americana Se supone Que soy yo Vendiendo hasta la última pala Quitanieve En el heroín Desde hoy Revisaré mejor La tarea de mi hija Antes de que se la entregue Atentamente señora Martínez Madre de Marilol De primero B Indirectas Que hace una chica Si le gustas Parte número 14 Te llama Veo Yo Yo Automáticamente Hola X Me rompe el celular Y me dice Que es de chill Yo De chill Te voy a dar Desgraciado De chill Te voy a dar Desgraciado Mientras tanto En las historias La divasa Ponme a prueba Que demasiado Que Interesante Pero será verdad Bueno pues Pongámoslo A prueba A mi No me afecta Que suba el precio Del combustible Porque mi motor Eres tú Oh my love Ay 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 Chicos Ay 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 Que romántico Romántico ¿Cuál es romántico? Romántico ¿Cuál es romántico? Ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Banda A lo mejor A lo mejor No sabe leer Y por eso no contesta No tomo coca Porque es mala Para la salud No tomo coca Porque es ne- El papá El papá En la frontera Lleno de Plot No 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 chico No 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 Banda Le llamé a mi mamá Y me dijo ¿Qué? Y le dije So Ahora estoy en el hospital Al de la cruz roja A mi te hacía 457 Pendejo Pendejo Si carnal Yo también apoyo Yo también apoyo A la comunidad bro Mi amiga Si te toco Me dices Quien te gusta Yo sabiendo Que me gusta Ella A la madre A la madre Chicos El chavo Al enterarse Que su barril Es deportado De Brasil Que demonio Que demonio Oh my god bro Tiembla Mesis Buenardo 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 Mientras tanto En las noticias De las votaciones Buscaba local De votación Y descubre Que está muerto Que Que Estaba muerto Andaba de Cuatro Estaba muerto Mientras tanto En el top top Cuando se te ocurre La maravillosa idea De tomar la iniciativa El rosca Una mujer tomando La iniciativa Tiene el 80% De recibir un sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Dani Rodríguez Fui parte del 20% Van No No Chico No Ay Matilda Como sufres Objetivo del día Que se acabe Van Que se acabe No Yo ya no puedo Con esto Ya me voy A Ya Ya No hijo No lo hagas No si ya no puedo Ya no puedo Papá No No hermano No 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 sea así Pop habla Con un estadounidense Que demonios Que demonios Acabo de ver Que demonios Acabo de ver Bro Que demonios Que demonios Me dice Como quedo A la madre Sus Que macizo Que macizo Que macizo Que macizo Que tiene que ver Tiene que ver Esto Me fui a cagar No se que tiene que ver No se que tiene que ver En el titulo A ver Ya mejor no digo nada Me podrías decir Como se llama eso Que usas Para cargar El mando El remoto Pues agarrame El escroto Familia vio El partido De Perú En pleno velo ¿Por qué te moriste? ¿Por qué? ¡Tírale! 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 ¡Chin! ¡Chin! El HDB Que ascendieron El 11 Del 9 Del 2001 Intenté hacer A una amiga Y así me quedó ¿Qué les parece? ¡A la madre! Está medio rato Amiga ¡Uy! ¿Pero qué le pasó En la mano? ¿Qué le pasó? ¡A la madre! A ver Analicemos Su pierna Oye Me pareció Su pie se salió Enseñale matemáticas A un amigo Y nadie te llamará Profesor Pero chúpale el p*** Una vez Y todos Te llamarán ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!